Música Finalizan las fiestas de San Antonio el Chico en Mogán Pueblo El pasado domingo finalizaban las fiestas de San Antonio el Chico 2015 Unas fiestas que comenzaban el pasado día 30 de mayo conmemorando también la finalización de actos del Bicentenario de Mogán El viernes tuvo lugar la noche de vísperas donde el pregonero de las fiestas de este año Geray Rodríguez deleitaba al público existente con su espectáculo de versadores que cerró con la quema de fuegos artificiales El sábado y tras la toma de posesión del nuevo grupo de gobierno municipal se celebraba la misa de San Antonio con la posterior posesión acompañados por la banda municipal por las calles del pueblo El fin de semana terminaba con los tradicionales actos de la bajada de la rama y la gala de los mayores Les dejamos con el tradicional canto de los pajaritos que como cada año se interpreta a la finalización de la procesión de San Antonio El vino Antonio precioso, suplicado al Dios inmenso Él con su gracia divina, alumbra bien sentimiento Para que mi lengua refiera el milagro El niño fue criado con mucho temor que dio De su padre desestimado Y del mundo admiración Fue caritativo y perseguidor Y en todo enemigo con mucho rigor Su padre hubo un caballero Cristiano, donado y prudente Que mantenía su casa Con el sudor de su puente Y tenía un puento De donde cogía O se echarse el fruto O se el tiempo traía La playa de Patalavaca se mantiene abierta La playa de Patalavaca se mantiene abierta Durante la jornada de hoy Después de ser inspeccionada por Salud Pública Y técnicos del Ayuntamiento de Mogán Tras el vertido de gasoil el pasado viernes Por un pesquero en la zona de Patalavaca Enseguida se pusieron los medios disponibles Para evitar que el vertido llegara a más Tras ser cerrada la playa Al público El sábado por precaución Desde ayer domingo Se iba abriendo al público Las diferentes zonas Que conforman la playa La playa de Patalavaca se cambia en cont contexto Gracias por ver el video